Durante ese año dos empresas aéreas se retiraron de Ciudad Obregón. Este martes en Cajeme se dio a conocer que Volaris y Viva Aerobus retomaron los vuelos y además incrementaron la capacidad de asientos por avión. Ahora existirán cuatro vuelos a Guadalajara durante la semana. Anteriormente solamente eran dos. Mientras que Tijuana se aumenta de tres a cinco. Y Viva Aerobus ahora cuenta con tres vuelos a la semana. Durante muchos años batallamos para que una aerolínea volteara a ver a Ciudad Obregón. Bueno, batallamos para subir un solo vuelo por más gestiones, por más puertas. Hoy en día, gracias a la relación que se tiene, a las buenas gestiones y sobre todo al impulso que tiene la ciudad y al potencial que tiene Ciudad Obregón, hubo una respuesta prácticamente inmediata, subiendo más de mil asientos a la semana de lo que se tenía disponible. Además está en prácticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar la pista de aterrizaje en el municipio y con ello poder atraer más vuelos. Se estima que en 2020 se cuenta con el primer vuelo internacional desde el aeropuerto de Ciudad Obregón, por lo que se trabaja en un estudio de origen-destino. Dulce Fajardo, Meganoticias.